Leonardo Silva Revisorio 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 ¡Wow! Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar, como diría Luis, no cantar la canción de terror, sino acercarme un poquito más al arbolito. Cuando uno habla de antropología forense, habrá muchos de ustedes que tengan distintas imágenes en su cabeza. Seguramente la mayoría pensará en lugares más o menos raros donde existen fosas, pensarán seguramente en restos óseos, generalmente en fosas comunes, en algo a lo grande, que es lo que nos suele enseñar la televisión. Y últimamente, y lamentablemente, la mayoría tiene esta imagen en la cabeza. De las dos primeras imágenes, créanme que es parte de la práctica cotidiana, de hecho son reales. Olvídense de esta, olvídense de la tercera, porque no existen manos esqueletizadas que salgan y no se desarticulen. Eso es televisión. Lo nuestro es mucho más sencillo. Y yo quiero enseñarles hoy otra cara de esto. Yo quiero enseñarles la cara que generalmente no se ve, que generalmente no está en la televisión, que generalmente ni siquiera son las propias víctimas ni los propios desaparecidos, sino que son aquellos a los que a nosotros llega nuestro mensaje. Son los familiares de estas personas. Y somos nosotros mismos cómo nos sentimos dentro de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Hay muchas formas de usar la antropología forense en la recuperación y la identificación de los restos de víctimas de distintas violaciones a derechos humanos, distintas masacres o distintos eventos. Hay muchas formas de ir buscando desde el propio desaparecido hacia la identificación de sus restos, o de los propios restos hacia quienes son. Ven que tenemos cuerpos sin identidad, tenemos identidades sin cuerpo. Y necesariamente tienen que unirse en un punto. Nuestro trabajo es intentar unir esas dos cosas. Es bastante simple, no es tan espectacular como sale en la televisión. Para eso, ¿qué hacemos? Hacemos de todo. No estudiamos un hueso, estudiamos toda la información que tiene que rodear necesariamente ese caso. Estudiamos esa documentación que incluso al lado de un aparato clandestino siempre hay un aparato burocrático que va dejando rastros afortunadamente. Listados, denuncias, en distintos medios, distintas comisiones de la verdad, documentos que fueron quedando y que a pesar de no tener un nombre, que es lo que nosotros vamos a buscar al fin y al cabo, van teniendo una fecha, van teniendo un lugar, van teniendo mensajes entre líneas que aunque estén traducidos, nosotros podemos reinterpretar para usarlos en la búsqueda de los restos de estas personas. Técnicas de rastreo de fosas. Afortunadamente la ciencia sigue avanzando, nos sigue ofreciendo técnicas geofísicas cada vez más modernas que nos van permitiendo rastrear todo esto. Obviamente, entrevistas con familiares, entrevistas con muchas voces que nos van a ir aportando información, no solamente información física de las personas que nosotros buscamos, de las víctimas, sino también de sus relaciones, de su historia, de su vida, de su militancia, de su ocupación. Toda esa información que nosotros necesitamos para poder comparar después. Entrevistas con testigos, con testigos del secuestro, con testigos de la muerte, con testigos de posiblemente la creación de esas fosas clandestinas. Obviamente, hay una segunda etapa de recuperación arqueológica de esos restos. En esta etapa, nosotros nos vamos a encontrar con múltiples contextos. Desde los contextos múltiples, contextos bastante inverosímiles, como este hombre que lo dejaron a mitad de la entrada de una cueva. Contextos muy complejos técnicamente, pero que, al fin y al cabo, lo que nos permiten es que nosotros no veamos un conjunto de huesos. Él no es un conjunto de huesos. Él es una persona a la que arrojaron boca abajo a una fosa y que, como ven, tiene las manos y los pies atados. Ustedes ven que una imagen vale mal que mil palabras. Nosotros no exhumamos huesos, estamos exhumando respuestas. Estamos exhumando esa historia que nosotros podemos interpretar y que, además, la podemos ofrecer para que la interprete el otro. Obviamente, una persona que respete la vida de él no lo va a arrojar de esa manera a una fosa. Vamos interpretando que, seguramente, no debieron ser familiares los que lo inhumaron. Vamos buscando la respuesta. Obviamente, nosotros tenemos un interlocutor claro. No tenemos palabras al aire. No debemos tener esa respuesta solamente para nosotros. Si ven las respuestas que nosotros seguimos rastreando nos llevan también al laboratorio y no va a ser lo mismo dependiendo del estado, obviamente, de preservación con lo que nos encontremos. No es lo mismo estudiar los restos de esta persona que estudiar restos fragmentados, cremados, en los que tenemos un límite que es más que obvio. ¿Sí? Tenemos dos grandes preguntas y son bastante simples. ¿Quiénes son y de qué murieron? Para intentar saber quiénes son, pues la ciencia también nos sigue ofreciendo mucha ayuda. Patólogos, médicos, nos siguen ofreciendo sus herramientas para que incluso a través del hueso, incluso 30 años después, podamos ver distintos signos que nos permitan ir haciendo una hipótesis, ir individualizando quién puede llegar a ser esa persona. O incluso hacer una hipótesis de identidad. No vamos a identificar a una persona con sus efectos personales, pero es un buen punto de partida que nos puede llevar a después intentar corroborarlo. ¿Cómo lo corroboramos? Esto parece una tontería, pero identificar es comparar. No se puede llegar a identificar a una persona si no podemos comparar esta información que nosotros sacamos del laboratorio con toda esa información que nosotros recogimos en la primera etapa. ¿Sí? Tenemos que comparar registros médicos, registros dentales y afortunadamente otra vez la ciencia nos sigue ofreciendo su apoyo. ¿De qué murieron? Pues también tenemos que intentar interpretar, buscar esa respuesta de qué fue la causa de esa muerte. Y no solamente de encontrar un patrón de qué fue lo que la produjo, sino incluso reconstruir la trayectoria de todos estos impactos. Porque no es lo mismo la cantidad de lesiones que tiene una persona, dónde se encuentran y de dónde vinieron, moralmente ni legalmente. Obviamente, nosotros tenemos que ofrecer esta respuesta a alguien. Tenemos que ofrecerla al verdadero sentido de esta investigación. Tenemos que devolver, como científicos, esta certeza hacia quienes la están esperando. Que son ellos, son los familiares y son quienes son nuestros jefes, que es, en este caso, la justicia. Porque ellos tienen que seguir con la segunda fase, que es la búsqueda de responsabilidades penales. ¿Sí? Esa familia. Una respuesta que llevó oculta mucho más de 30 años. Yo quiero rápidamente decirles que este es nuestro círculo y no debemos salirnos de él. Es un círculo de ciencia, pero que necesariamente está envuelto en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y los límites no son precisos entre estos círculos. ¿Sí? Entonces, como científicos, que debemos mantenernos dentro de nuestro circulito de ciencia. Debemos ser conscientes de que cada uno de nuestros actos va a tener un efecto dominó en los otros. Yo quiero, en tres minutos, contarles la historia del esqueleto ABD6B12 del cementerio de Avellaneda, que fue recuperado por el equipo argentino de antropología forense hace unos años, enterrado en el sector 134. Este esqueleto se trata de un individuo adulto de 27 más o menos 5 años que murió a causa de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Encontramos en su esqueleto, en el análisis, encontramos varias indicaciones de quién podía ser a través de, por ejemplo, una prótesis dental que tenía, que nos achicaba mucho el universo de personas detenidas, desaparecidas que podía haber. Bueno, finalmente, a través de análisis genético, pudimos identificarlo. Y la ciencia consiguió esto. Yo les presento a Luis Alberto Ciancio. Él nació el 24 de abril de 1951 en la provincia de Buenos Aires. Era estudiante de ingeniería, trabajaba en la ciudad de La Plata. Se casó con Patricia y tuvieron un hijo. El 7 de diciembre de 1976, ambos fueron secuestrados en la ciudad de La Plata. Los llevaron a un centro clandestino o a varios, al menos en uno fueron vistos por varios sobrevivientes. Fue asesinado y sus restos fueron inhumados como N.N. en el cementerio de Avellaneda, donde el equipo argentino pudo recuperarlo unos años después. Hace unos meses pudimos recuperar sus restos, pudimos identificarlo más de 30 años después. Y su familia, quien ahora nos está viendo por Internet y a quien realmente agradezco infinitamente que nos haya permitido contar su historia, decidió enterrarlo en el cementerio de Berizzo. Aún no pudimos recuperar los restos de Patricia. Pero yo quiero usar su historia para explicarles que nosotros pasamos de ofrecer respuestas a ser también testigos de eso. Terminamos cambiando nuestra forma de ver la ciencia porque la ciencia no debe ser vana. Y yo creo que la ciencia no debe ser vacía. Yo soy bióloga, yo soy parte de la ciencia pura. Yo empecé como antropóloga biológica en Guatemala trabajando en nutrición infantil. Hasta que en un momento no pude ver realmente más niños como se morían de hambre. Entonces, pasé a ser forense que por lo menos no se podía morir nadie sino que uno podía ir solo en positivo. Parece una estupidez, pero esa es mi historia. Sí. Realmente yo nunca me pude imaginar haciendo esto y trabajando con la muerte que a muchos les puede parecer morboso. Que desde la muerte se pueda recuperar tanta vida. Que desde la muerte pueda surgir esperanza, alivio, consuelo, justicia y alegría. La muerte puede generar procesos de vida. Y nosotros como científicos creo que debemos ser conscientes de que desde nuestro circulito del que no nos debemos salir porque sabemos la consecuencia de nuestros actos si lo hacemos, tenemos algo que creo que forma parte, como diría un gran filósofo, de nuestra infinita responsabilidad por el otro. Gracias.